... Bueno, nosotros como club hemos organizado el Día del Niño, también gente de Ramón Río Seco. Nosotros como club, que siempre estamos ayudando y con todo lo que nos han donado, los chicos de deporte, gente de San Martín de los Andes y como así también los chicos de Ramón Río Seco, vamos a hacer una donación en el mismo acto, así no nos quedan tantas cosas. Vamos a donar caramelo, chocolate, regalos y algunas bolsitas de regalos que armaron los chicos que nos trajeron. Un par de packs de agua también que nos donó la empresa MIE. Se lo vamos a hacer donado para la fundación, que va a estar organizando el Día del Niño. Bueno, darle las gracias chicos por las donaciones que nos están dando. Bueno, y por intermedio de mi parte y de parte de Román, que es uno de los integrantes de la fundación, sí. Soy una de las representantes que trabaja voluntariamente en la fundación Cien San Martín de los Andes. Bueno, vamos a estar también festejando el Día del Niño el día miércoles con la fundación en la sede del barrio Vallejos y darle las gracias a ustedes y gracias por las donaciones y gracias a todos y bueno, y feliz Día del Niño para todos y para San Martín de los Andes. Así también le damos las gracias a los chicos, a Claudia, a Pedro que estuvieron presentes, a Miriam que ya se tuvo que ir por cuestiones de seguridad en la ruta que ellos viajan a Cutoralco y a Plaza Wincum. Así que bueno, Claudia, ¿algo para aportar? Sí, no, más que feliz de poder, además de haber festejado el Día del Niño, que gracias a todas las donaciones y a todos los que aportaron tuvimos una posibilidad también de hoy colaborar con esta fundación y bueno, para nosotros es más que satisfactorio. Bueno, agradecerle a Rodrigo, a César, a la mamá de Rodrigo y bueno, que ojalá que esto se siga repitiendo para seguir avanzando con este proyecto que es tan lindo de ayudarnos unos con otros. Le damos las gracias a toda la comunidad, a ustedes chicos, a la señora Miriam Pogo que nos ayudó en todo momento, a César Parisi que también nos ayudó en todo momento y bueno, Julio, ¿qué te puedo decir? Trabajo cumplido. Bueno, gracias a todo el pueblo de San Martín, a ustedes que están siempre presentes en estas cosas que son solidarias y comunitarias, a seguir sumando, a seguir sumando que esto recién empieza. Nosotros tenemos una trayectoria de varios años de hacer el Día del Niño y espero que el año que viene poder estar mucho mejor y el clima nos acompañe, pero la verdad que fue una fiesta y agradecer a la gente de Cutralcó que la verdad que entre localidades nos ayudemos, está buenísimo y más que nada para sacar a los chicos a través del deporte. Así que muchas gracias y a seguir difundiendo el deporte que es una de las salidas que tenemos hoy en día para los jóvenes. Bueno, le quiero dar gracias a toda la comunidad de San Martín que nos ayudó para esto y a los chicos de deporte, a los corredores de Club Silvestre, a todos los vecinos, a la gente que nos ayudaron, después vamos a dar una nota especialmente para ellos, pero a todos a San Martín de los Andes que nos ayudó, que siempre nos aporta un poquito más y cada vez que nos visitamos ellos están. Y necesito también decirles a todos los que vinieron, los chiquitos, bueno, nos faltaron chicos, pero estuvo muy lindo y aportemos un poquito más para que esto se haga cada día más grande por los chicos. ¡Gracias!